Música Dime por qué tiene caridad de pena Que tiene niña siendo santa y buena Cuenta la tu pare, lo piante pasa Cuenta la tu pare, reina de mi casa Tu mare la prove, no se va en verdad Música Música Miñolola Miñolola Se le ha puesto la carita del color de... Se le ha puesto la carita del... 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 Se le ha puesto la carita del...